hola hola a todos bienvenidos esta es la continuación del primer vídeo ya para que miren cómo va cambiando ya esta casa ya estamos botando organizando todo el desorden que teníamos espero que les guste este vídeo y acompáñenme hasta el final aquí ya estábamos mirando cómo organizar la sala pensábamos que era más pequeña de lo que mirábamos pero cuando ya la entramos vimos que era un poco más grande y estábamos mirando el escritorio que ya tenía queríamos pintarlo pero vimos que ocupaba muchísimo espacio entonces estábamos acomodando el espacio y mirando a ver si mejor cambiamos el escritorio para tener más espacio en esta sala cuando compremos muebles nuevos es muy bueno comprar colores que sean neutrales así tú puedes hacer combinaciones en el momento de decorar aquí ya vamos viendo el cambio ya estamos organizando más ya aquí están armando el nuevo comedor que es hermoso un color precioso y ya ustedes van a ver poco a poco cómo se va transformando este hogar este espacio de la cocina me gustó muchísimo ya que hicimos también cambio de color en los gabinetes porque era un color muy fuerte ya cuando hicimos este cambio la cocina se ve súper amplia y se ve muy iluminada siempre es recomendable buscar colores de los gabinetes no oscuros y no claros para poder que tu cocina se vea más amplia aquí les tengo una manualidad súper fácil y económica solamente se nos fueron 30 dólares haciendo este arreglo floral ya que en hobby lobby están con el 50 por ciento de descuento solamente nos salió esto por 30 dólares ustedes ven que esta corona ahorita pues están de moda con estas plantas que parecen de verdad queremos ponerlas alrededor de esta maceta igual que esta flores yo te doy la idea y tú ya va buscando el color que a ti te guste para que se te acomode a tu hogar y corte solamente tres flores de este ramo y lo vamos a colocar en la parte de arriba este pedazo de hilo o cabulla como lo conozco yo no sé cómo le digan en tu país venía también con esta maceta no lo quise botar sino hacerle este moño para que le diera como ese toque más elegante y se viera más bonito ya terminamos con esta hermosa manualidad ustedes vieron que fue muy fácil súper rápido y muy económico haciendo esta decoración y y ¡Suscríbete al canal! Les cuento que mi amiga quedó súper contenta con este cambio de su casa. Aquí ustedes ven esos toques pequeñitos que le dimos de rosado azul que nos combinaran con este cuadro, que este cuadro fue como el ejemplo para así poder acomodar las alas ya que es un color muy neutro y los muebles son muy plain, así nos ayuda para este espacio pequeño. Las cortinas también lo quisimos combinar con los cojines. Ustedes ven que los cojines es el que realza como la sala. Entonces quisimos como que esos espacios se resaltaran. Ven también aquí en este espacio pequeño que cambiamos el escritorio, ya que el otro escritorio era demasiado grande. Colocamos solamente esta mesita aquí en este lado y colocamos lo que era esta lámpara. Siempre es necesario tener una lámpara en la sala para que se vea como ese toque de hogar. Y en este mesón de la cocina que separa cocina y sala, solamente quise colocar esta decoración y la mesa de comedor no quisimos colocar tampoco mucha decoración para que visualmente se viera más amplio estos espacios. Ustedes ven que las cortinas se colocaron todo el mismo color, ya que todo es uniforme. Queríamos que se viera todo igual. Igualmente esta cocina quedó súper linda, haciéndole solamente el cambio de los gabinetes. Aquí ustedes ven el televisor que quedó al frente y se ve todo muy bonito y muy llamativo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye!